Hola, ¿qué tal amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas? Nuevamente su programa Conoce tus derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Me presento, yo soy Natalia Stephens y junto con mi compañera Guadalupe Palma, Lupita, vamos a estar hablando de un tema bien importante que queremos que reflexionen, que pensemos más o menos la importancia de este día, tanto para mujeres como para hombres, Lupita. Claro que sí, hola Nat, un gusto volver a estar en este programa Conoce tus derechos y como bien dices, vamos a hablar de un tema además de importante, como bien lo comentabas, un tema para reflexionar, pero sobre todo yo creo que para aprender, justamente hoy 8 de marzo. Sí, justo que estamos grabando este programa, hoy es 8 de marzo y bueno, nos tocó ver de camino para acá, ya muchas mujeres, muchas chavas, niñas que se están preparando, que vienen acá a estos rumbos del centro, del Zócalo, de la Ciudad de México, Reforma y sus alrededores, para conmemorar este día bien, bien importante para todas y que también, pues para los hombres, también invitarlos y que sepan qué es lo que pueden hacer, desde a lo mejor la reflexión y la toma de conciencia, vamos a estar platicando cómo surge este día, cómo nace este día, qué es lo que podemos hacer, también que les recomendamos, algunos puntos para reflexionar sobre esto, Lupita. Sí, y qué bueno que justo empiezas a decir esta cuestión de conmemorar el día, que creo que es importante antes de adentrarnos un poco de dónde viene el 8 de marzo o por qué se celebra este día y no otro día, creo que es importante recalcar que este día es un día de conmemoración, más de un día como de festejo. Claro, por supuesto que todas las mujeres y todos los hombres, por supuesto, y todos los que habitamos aquí, tenemos momentos de celebración, pero justamente lo que marca el 8 de marzo, pues va más allá de una celebración, sino más de una conmemoración. Entonces, Nat, ¿qué te parece si te comparto los primeros datos de qué es el 8 de marzo y por qué justamente lo conmemoramos? Ahí ustedes van a estar viendo en la pantalla, bueno, qué es el 8 de marzo y por qué lo conmemoramos. Primero, pues bueno, es una lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. Es una manera de visibilizar la desigualdad y la discriminación que viven las mujeres en todo el mundo. Básicamente, esto es el 8 de marzo, que muchas veces el 8 de marzo se ve, es una fecha que se ve inmersa como en muchas controversias, pero creo que es importante recordar qué es el 8 de marzo. Justamente es un día para recordar que aún estamos trabajando, aún estamos luchando por conseguir todas estas libertades, estas igualdades, esta equidad y demás. Un dato muy importante que justo estábamos viendo hoy, es que esta cuestión que nos comentabas, que también se traduce como tal en la brecha salarial, en que las mujeres puedan alcanzar puestos directivos y demás. Un dato importante ahí que les dejamos es que necesitaríamos 170 años para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres del mundo. Es también lo que recordamos hoy en día, o sea, 170 años necesitaríamos para que una mujer profesionista a lo mejor pueda alcanzar el mismo salario que a lo mejor tiene actualmente un hombre. Y así como varios otros datos que la verdad es que muchas veces te hielan, te dejan pensando. Un dato también importante, en 125 países las mujeres se sienten más inseguras de caminar solas de noche en sus ciudades que los hombres. Creo que a todas nos ha pasado que a lo mejor vas saliendo del metro, del metrobús, del transporte público, ya a las 7 de la noche que ha anochecido y tienes que correr o tienes que buscar casi casi irte con otra mujer, con otra chava, irse caminando juntas. Tú sepas que no vas junto a ella, pero así lo piensas. Así como muchos otros datos que encontramos, que queremos que se hagan también muy visibles. Otro dato que les voy a dar antes de que Lupita les cuente por qué el 8 de marzo y qué pasó allí en Estados Unidos, qué hace esta fecha sea tan importante. Menos del 30 por ciento del personal de investigación sobre educación, ciencia, cultura y comunicación en todo el mundo son mujeres. Fíjense qué poco porcentaje. Y así tenemos muchísimos otros datos más que son importantes visibilizar en este día y que ustedes también a lo mejor nos puedan contar qué es lo que van a hacer hoy en las escuelas. Creo que es importante y que también más adelante vamos a ver. Lupita, nos cuentas más o menos cómo es la historia, cómo surge este 8M que vemos en redes sociales, que se inunda y demás, creo que es importante conocer un poco acerca de la historia de eso. Sí, claro. Bueno, ¿qué dice la historia un poco? Obviamente todo lo que se ha alcanzado a través del tiempo tiene pautas y eventos muy importantes, pero nos vamos a centrar únicamente en dos. El 8 de marzo no empieza en 1857, justamente en la ciudad de Nueva York. Mujeres trabajadoras de una fábrica textilera realizan una gran manifestación para reclamar mejores condiciones de trabajo y la remuneración de su trabajo y la reducción de la jornada laboral. Como vemos, empezamos justamente, o este 8 de marzo empieza con la exigencia de mejores salarios, de mejores oportunidades de trabajo, de mejores condiciones de trabajo. ¿Y qué pasa justamente en esto? Hay un acontecimiento muy grande, justamente esto, que dentro de esta fábrica se queman a las mismas mujeres que hacen la protesta. Y bueno, es justamente como que se desencadena todo. A partir de que se exigen estas mejores condiciones de trabajo para las mujeres, viene esta crisis de que se quema la fábrica junto con las mujeres y es ahí donde empieza esta lucha. Y después, bueno, muchos, muchísimos años después, yo creo que aproximadamente como unos 100 años después, igual un mismo 8 de marzo, pero de 1975, en el marco de la primera conferencia mundial de la mujer, la ONU por primera vez hace mención de que la mujer es un miembro activo con plenos derechos y parte importante para el desarrollo de los pueblos. O sea, ya teníamos un antecedente de que se estaba luchando por estos derechos de la mujer, por la igualdad, por la equidad, pero no es hasta 1975 que ya existe un documento oficial, una ceremonia, por decirlo de alguna manera, un encuentro en donde se enmarca este 8 de marzo. Y justo, y fíjense, ¿no? La importancia de este 8 de marzo, ¿no? De esta lucha de las mujeres en la textilera, ¿no? Que ha permitido que las mujeres tengamos derechos civiles y políticos. Aquí en México, antes de 1955, las mujeres no podían, no teníamos ni derecho al voto, ¿no? Fíjense, y esto que les cuento, que tendrá unos 60 y tantos años, casi 70 años, ¿no? Este, 1955, que se da como tal, que las mujeres nos dan, ahora sí, que podemos votar, ¿no? Fíjense qué importante esta situación. Y también, bueno, creo que una cuestión para reflexionar es que han pasado tantos años, ¿no? Y seguimos en la lucha por lo mismo, ¿no? Porque no se nos violente, porque podamos tomar nosotras nuestras decisiones y demás. Un dato también duro, ¿no?, que nos pone a pensar es que una de cada tres mujeres en el mundo sufre o sufrirá violencia machista en su vida. Creo que, bueno, si nos pusiéramos en confianza, ¿no?, si nos abríamos en confianza, yo creo que a muchas, ¿no?, de las que estamos aquí en el estudio y también seguramente muchas maestras, alumnas, ¿no?, les ha tocado vivir esto, ¿no? Desde pequeñas cuestiones, ¿no?, de tú no puedes hacerlo porque eres mujer, ¿no?, o las mujeres manejan mal, ¿no?, por el simple hecho de ser mujer. Entonces, esas cuestiones que a lo mejor normalizamos, ¿no?, es este tipo de violencia machista contra las mujeres y que estamos, ¿no?, que todavía vivimos inmersas en todo esto, ¿no? Entonces, vamos dando pasos, ¿no?, también junto, ¿no?, con los varones para ir haciendo reflexiones sobre esta cuestión. Exacto, y justo como lo dices, ¿no?, también pudiéramos traer a la plática la cuestión de existen carreras para hombres y existen carreras para mujeres. Y si nos vamos, yo creo que también ya no hablando como de las condiciones o de las situaciones que una mujer puede vivir en la ciudad, ¿no?, en una… pues sí, vaya, en la ciudad nos vamos a estos… a pueblos indígenas, a las comunidades rurales. La dimensión de la violencia hacia la mujer, no quiero decir que una sea más o que una sea menos, pero todavía la vemos muchísimo más latente, ¿no?, la cuestión de las mujeres no pueden participar en las asambleas, en las juntas, en las tomas de decisiones, no puedes ir a tal lado porque si eres mujer entonces ya salas el lugar, como todas esas cuestiones que han un poco satanizado justamente a la mujer. Y es por eso la lucha, ¿no?, porque como lo comentaba al inicio, muchas veces el 8 de marzo se ve inmerso en muchas controversias, pero creo que lo más importante es que no debemos de olvidar que el 8 de marzo es luchar por la violencia que principalmente viven las mujeres, por supuesto que los niños, las niñas, los hombres, los adolescentes sufren violencia, todos hemos vivido violencia, pero yo creo que sí es alarmante la situación de por qué las mujeres… las mismas condiciones de por qué una mujer sufre violencia no son las mismas condiciones o las mismas situaciones de por qué un hombre sufre violencia, ¿no?, que creo que es importante, no se minimiza ninguna situación tanto hombre como mujer, pero sí es importante que en esta fecha empecemos a reflexionar y sobre todo a informarnos sobre qué es el 8 de marzo. En México, en nuestro país, 11 mujeres son asesinadas al día y la mayoría de los agresores quedan impunes, todavía falta mucho, la realidad es que nos falta mucho todavía por brindar, ¿no?, por hacer justicia, porque los agresores, las agresoras queden dentro de la cárcel, que es lo que se pide, ¿no?, entonces vemos eso, ¿no?, seguramente es a lo mejor un rollo un poco tergiversado, ¿no?, pero que le podría pasar a mi amiga, le podría pasar a mi mamá, a mi prima y demás, entonces, bueno, que sea la última, ¿no?, lo mejor es lo que recordamos, ¿no?, también el día de hoy. Y Lupita, hay unos puntos bien importantes que vienen enmarcados en esta Agenda 2030 de la ONU, que queremos que nos comentes un poco más a fondo para empezar a hacer, pues, unos buenos cambios. Sí, justamente, ustedes ahí estarán viendo en pantalla, ¿qué nos dice la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? Igual, que creo que también es una muy buena iniciativa, ¿no?, no es nada más decir, queremos alcanzar esto, verlo plasmado ya en papel y por una organización, por supuesto que un poco sentimos más de garantía, pero bueno, ¿cuáles son los retos a alcanzar, sobre todo en materia de género, no? Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación. Poner fin a todas las formas de discriminación contra la mujer y las niñas en todo el mundo. Y por último, un complementario que se me hace muy importante, velar porque todas las niñas y todos los niños terminen sus ciclos de enseñanza primaria y secundaria, que han de ser gratuitos, equitativos y de calidad, ¿no? Ahí es como un complementario, pero un complementario demasiado importante. Y que bueno, justo después de la pandemia, ¿cuántos chicos se quedaron sin estudiar? Esto es importante, pero bueno, recordemos que estamos justo conmemorando hoy que estamos grabando este día tan importante, el 8 de marzo. Rupita, recuérdanos antes nada más nuestras redes sociales, por favor. Claro, nos pueden encontrar en Instagram como Comisión Mexicana DH, en Facebook igual como Comisión Mexicana DH, y en Twitter como arroba comexdh. Bueno, pues ahí están nuestras redes sociales, más adelante les daremos también las de DGES TV. Y recuerden, bueno, conmemoramos este día, cuéntenos ustedes también qué hicieron en las secundarias, qué van a hacer a lo mejor dentro de su familia, comentarles a lo mejor a sus mamás, a sus hermanas, a sus primas, la importancia de este día, no nada más pues entre mujeres, sino también es necesario que los varones escuchen sobre esta importancia, la importancia de este día, justo también por todo lo que se lucha y también visibilizar todo lo que está pasando, lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Sabemos que como mujeres, estudiantes y demás podemos hacer mucho, entonces les proponemos algunos puntos que pueden ser muy útiles, no nada más este día, recuerden que también todos los 25 de cada mes, conmemoramos como tal la eliminación de cualquier tipo de violencia contra la mujer, el famosísimo Día Naranja. Entonces, creo que es importante, a lo mejor ahorita 8 de marzo se nos puede pasar, pero a lo mejor lo podemos retomar para el 25, y algunos puntos que les proponemos que también puedan llevar a cabo en sus diferentes ámbitos, con sus diferentes grupos, uno, sesiones de información y también de formación, dos, reflexionar sobre los círculos de violencia, vamos a retomar ahí la cuestión del violentómetro, etcétera. Uno muy importante que creo que es necesario, que todos tomemos conciencia de esto, denunciar cualquier situación y cualquier tipo de violencia, siempre va a haber alguien, de verdad, siempre va a haber alguien quien los va a ayudar, quien les va a tender la mano, ya sea dentro de casa, dentro de escuela, gente por fuera, etcétera. Y por allá tienes otros, Lupita. Sí, claro, justo como lo acabas de comentar, denunciar es sumamente importante, saber que siempre hay alguien, a veces nos da miedo acercarnos a las dependencias de gobierno o a las instituciones de la sociedad civil y demás, pero incluso contarle a una amiga, a tu maestra, a tu mamá, justamente te da como este valor de poder dar el siguiente paso, que es denunciar. ¿Qué podemos hacer también dentro de las escuelas? Bueno, podemos hacer algún periódico mural, participar en conferencias, talleres o pláticas, que bueno, ahora actualmente no las escuelas han apostado por toda la semana, no toda la semana que es del 8 de marzo, no específicamente el 8 de marzo, hacen ciclos de conferencias y talleres, que creo que es importante que también nosotros valoremos el esfuerzo que hacen nuestras escuelas por brindarnos estos espacios de aprendizaje. Entonces, pues bueno, participar en ellos y también lo más importante que va junto con denunciar, implementar los protocolos de actuación. Si nosotros sabemos que hay alguien que sufre violencia, incluso nosotros mismos con esta cuestión tan básica del violentómetro, se identificamos que hemos tenido ciertos comportamientos que vienen enmarcados en este violentómetro, que aparte es como si fuera un semáforo, entonces tú vas empezando de un amarillo, un poco clarito, a un naranja, y ya la parte más intensa de la violencia, que ya viene siendo un naranja mucho más intenso, hasta llegar a un rojo. Entonces, ahí también podemos hacer esa evaluación, si nosotros hemos participado en esas acciones, que justo como tú lo comentabas, y que muchas veces también se pregunta, bueno, y los hombres cómo participan en la marcha. Creo que lo más importante es aprender, formarse en el tema, y sobre todo, pues bueno, también empezar a ver cómo desde su trinchera podemos ir aminorando todas estas situaciones de violencia, y que bueno, por supuesto, también nosotros como mujeres, pues empezar a evaluarnos ahí en ese violentómetro, que es nuestra principal herramienta y lo que tenemos al alcance. Exactamente, entonces, bueno, ustedes cuéntenos qué es lo que van a hacer, a lo mejor lo desarrollan, desarrollan este día mediante arte, la creación de algún poema, de alguna imagen, de algún cartel, de alguna cartulina, de alguna canción, de algún video, también que son tan famosos, cuéntenos qué van a hacer, y bueno, recuerden que conmemoramos hoy, el 8 de marzo, la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, vámonos exactamente, la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer, Entonces, Lupita, pues… Pues, les comparto el Instagram de nuestros amigos de DGES, que los pueden encontrar como DGESmedia.tv. Sí, y bueno, pues muchísimas gracias, nosotros nos vamos, agradecemos a nuestros compañeros de aquí, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, por este espacio, cuéntenos ustedes qué hacen, también agradecemos a todos los integrantes de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, José. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.